Hola, 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 hola ¿Cómo están el día de hoy, chiquitos preciosos y hermosos? El día de hoy seguimos pues obviamente con los videitos de temática de Halloween Halloween, 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 Halloween Miren el fondo, aprecien este cuervito Este cuervito estaba acá, aprecien el cuervito Ok, aprecienlo, aprecienlo El día de hoy me va a acompañar una invitada nueva que sí se llama Peluca Y vamos a hacer prácticamente un montón de roleplays con tu cabello Sacándote piojitos, jugando, tocándote el cabello, haciéndote un peinadito, cortándote un poco el cabellito Y también tocando tu carita Así que aquí no hay pierde, chicos, en este video va a haber de todo un poquitito Asimismo te invito a que te suscribas a mi canal Por si te gusta mi contenido, te des like y me des mucho amor, por favor Si te gustan estos videitos de especial de Halloween Que obviamente te he traído hasta con maquillaje, con fondo, con peluca Mira, mira, papi, ¿quién te va a dar esta producción? Yo sé, sí va a haber, pero, 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 pero yo también Dejo por aquí mi Instagram para que vayas, me sigas, conozcas un poquito más de mí Y ahora sí, comencemos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No te preocupes, no te preocupes Justo ahorita estoy viendo tu cabellito Tienes el cabello bien bonito, ¿eh? Tú tranquila, tú tranquila Tranquilo, tranquila, 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 tranquilo Ay, mira Exactamente, estoy viendo que tienes Estoy viendo que tienes algunos piojitos por ahí Algunos piojitos que te están molestando la cabecita, ¿verdad? Dale, no te preocupes, mira Vamos a coger un peinecito Y vamos a pasártelo, ¿ok? Ok Bueno, corazón Vamos a buscarte algunos piojitos Vamos a buscarte algunos piojitos por acá ¿Dónde crees que te has podido contagiar, corazón? Ok Sí, corazón, ten bastante cuidado Porque uno nunca sabe dónde se puede contagiar Ya que vamos a entrar a Halloween Si es que vas a salir Por favor, cúbrete esa cabecita, ¿ok? Mira que hay un piojito Uy, se quedó, se quedó, se quedó Se quedó, corazón Vale, esto ya está Ya está, corazón Sí, sí Mira, mira, ve ¿Tú sabes cómo me sacaban a mí los piojitos cuando era chiquita? A mí agarraban y me echaban querusene, alcohol Pucha Me quie El olor, el olor Por acá, por acá, por acá, por acá Por acá, por acá, por acá Tranquilo, tranquilo, tranquilo Eso es Uf, tienes un cabellazo Tienes un cabellazo Un cabellazo bien bonito A ver Mira, 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 mira Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá Ay, corazón Si me hubieras dicho que venías Hubiera traído el peine Yo El peine lo tengo ahí guardado en un baúl Pero si quisieras más de Este tipo de video Me lo pides Y una versión extendida Corazón Ah, tu cabello, corazón A ver Listo, corazón Corazón, se te está cayendo el cabello ¿Qué fue? ¿Con qué chapu te estás soñando? Aquí No, digo Digo, digo, digo A mí también se me caía Mira, pero se me dejó de caer Ah, aquí Sal Ay, cómo lo sacamos No te preocupes No te preocupes, corazón Que lo que no te mata Te hace más fuerte Ya está Mira, mira, mira Si quiere ir Si quiere ir Cógelo 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 Listo Ay, tu cabello Qué bonito es Pero esto es como Desgreñada No, mira, mira Mira, mira Qué fue, qué fue Qué pasó Ok A ver, por acá Por acá, por acá Eso es Muy bien Ya está Ahora, corazón Vamos a hacerte un peinadito Porque ya Solo Te quedan Poquitísimos Entonces Ya casi no tienes Entonces te parece, ¿sí? Listo Listo ¿Te parece si te hacemos un peinadito? Sí Así bonito Así Cute Ajá ¿Te parece? Uy, mira Un masajito acá Te gusta, ¿verdad? Tu color de cabello es natural O es pintado Me da curiosidad Espérate, espérate Acá tienes un poco Aquí 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 Listo Listo, corazón Ahora, por favor Ponte un poquito más Al frente mío Para poder hacerte un peinadito ¿Ok? Ok, corazón Listo Listo Listo, corazón Muy bien Cuidado Me tapas, por favor La lucecita De ahí Ok Ya estoy viendo Corazón Tienes un cabello Bien, bien, bien Bien extenso Ok Va No hay problema A ver Que no tapen tus ojitos Corazón Corazón Este pelito está rebelde Este pelito está rebelde Ya está Perfecto Ven, te voy a hacer Una trenza No sé ¿Qué opinas? ¿Te gustan las trenzas? ¿Te gustan? Ok Yo usualmente También me haría una trenzita Pero como Estoy un poquito Apuradita Este pelo Es un pelo bien Es un pelito Esos son los pelitos rebeldes Creo que te voy a cortar Esos pelitos Y Ya está Mira, vamos a coger Un pedacito de acá De tu cabellito Qué bonito cabello tienes Por cierto A ver, corazón Ven Vamos a hacerte una trencita Cuando yo era chiquita A mí mi mamá Me hacía trencitas Para ir al colegio Y la verdad es que Me encantaba Hasta que Un profesor me puso Apodo Y ya no me gustó Me llamaba Las trencitas Y todo el mundo Ay, las trencitas Y yo Pero ven, cállese No, ya A ver, a ver, a ver ¿Te gustan las trencitas o no? Mira, te he estado haciendo Una abajo Y otra arriba ¿Has visto? Corazón, por favor Míreme acá Muy bien, corazón Mi corazón Sí, tú Qué bonito ¿Has visto Matilda? Vas a quedar como Matilda Más o menos No, no Como Matilda, no Como la amiga de Matilda ¿Qué tal, corazón? Disculpa Si tu cabeza se está moviendo Soy consciente Que estoy Que estoy Siendo un poquito Tosca Mira, te quiero hacer Una trencita acá Y ahora Y ahora que estoy viendo Tu otro cabello La otra mitad ¿Quién te ha cortado El cabello, corazón? Sí, corazón Porque ¿Cómo te explico? Que Un ladito Está más Grande que el otro No te preocupes Yo ahorita lo solucionamos Tengo un par de tijeras Y mucha creatividad Y eso Con eso basta y sobra Con la creatividad Obviamente Estoy desenredándote un poquito El cabello, corazón Porque Sí, como que Como que Me olvidé de peinarte O sea, te peiné ya Pero Me olvidé de volverte A espinar A peinar Ya está Ok, corazón Y dime ¿Ya tienes disfraz Para Halloween? Oh, mira Qué bonito Yo no sé aún Estoy pensativa Pero ya se me va a ocurrir Algo interesante Estoy segura de ello Vamos por acá Por acá Por acá Y listo, corazón Te voy a poner Una Lid Aquí Para que mantenga Tu cabellito amarrado Mira Ahora Por acá Ahí está Ahora acá, corazón No Espérate Aquí Merece un corte Sí, sí, sí Un corte Aquí Primero vamos a peinártelo A ver acá Muy bien Ok Ya está Listo Déjame tocarte el cabellito Corazón Déjame tocarte el cabellito Puedo tocarte el cabellito Porque puedo tocarte Tu cabellito está muy bonito Déjame tocar tu cabellito Tan bonito Tienes esto en tu ojito Ay Tu cabellito está en tu ojito Por acá te lo saco Por acá te lo saco Por acá te lo saco Por acá déjame arreglar un poquito más Listo corazón Ya está Ya está Y ahora vamos a No te lo quiero cortar Porque siento que te lo voy a malugrar Pero lo que sí voy a hacer Voy a hacerte un tipo de trencita Más larga que la otra Para poder así nivelar las dos ¿Se me entiende? Ok Ok, ok, ok Empecemos entonces Si te hago el cabellito para atrás Y te lo junto con este otro pedacito de acá Ok, ok, ok Muy bien Mira que bonito cabello tienes corazón A ver déjame Déjame mirar tu cabellito Déjame mirar la textura de tu cabellito Muy bien corazón Tienes un bonito cabellito Tienes un cabellito por acá Mira, 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 mira Sí, por acá, por acá Por acá, por acá Por acá, por acá Muy listo Mira, mira Acá tienes otro Aquí tienes otro corazón Ay, mira, mira, mira Ay Wow Corazón Tienes bastantes cabellitos Cabellitos, cabellitos Cabellitos Ok Listo Sigamos viendo tu cabellito Mira, tu cabellito Está de un tamaño perfecto Pero como que le podemos hacer Un par de reglitos Déjame peinarlo por acá Bueno corazón Ahora corazón Déjame tocarte un poco tu carita Déjame tocarte un poquito tu carita por acá Déjame tocarte un poquito tu carita por acá Déjame tocarte tu carita Puedo tocarte tu carita corazón Estás precioso con tus trenzas Hermoso, hermosa, hermoso Divino, preciosa Eso es Te voy a poner el cabellito a un lado Uy, tu cabellito por acá Eso es, te voy a poner el cabellito Eso es, te voy a poner el cabellito enredadito Y ahora Déjame tocarte Quiero tocarte con esto Te quiero tocar la carita Te quiero tocar Tocar, tocar, tocar Tocar tu carita Tocar tu carita Tocar tu carita Tocar tu carita Mira, mira, mira Quiero tocarte tu carita Te toco por acá Déjame tocarte tu carita Déjame tocarte tu carita Ay, quiero tocarte el cabellito Quiero tocarte el cabellito Te toco tu cabellito Te toco tu carita Te toco tu cabellito Te toco tu carita Te toco tu carita, corazón Te toco tu carita mira corazón esta cabeza mira el cuervo mira la cabeza, mira el cuervo te tocó tu carita corazón muy bien corazóncillo ahora ven aquí ven aquí, vamos ahora a verificar que todo este bien con tu trencita si porque te la estaba haciendo pero ahora mejor vamos a deshacerte la trencita y tu dirás porque vas a deshacerme la trencita y yo te voy a decir porque tengo que seguirte buscando piojitos y bueno cuando tu tienes el cabello enredado los piojitos son felices porque es como que su casa esta desordenada en cambio cuando esta ordenada los piojitos como que no les gusta eso entonces vamos a desenredarte la trencita vamos a desenredarte la corazón uy 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 ya esta ya esta ya esta ya esta mira que bonito cabello ves cuando esta mas ordenadito podemos asi ver mas a los piojitos y podemos sacarlos si estan como muy metidillos mira mira aqui tienes un piojito muy bien ok 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 corazón mira 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 tu cabello por aqui tienes algunas puntas abiertas tienes que venir otro dia para recortartelas un poquito ok no te preocupes tambien tengo como un tratamiento de cabello que te va a encantar lo prometo y pues asi y todo va a estar bien ok corazón listo lo malo es que como tengo estas estas como piedritas en las uñas se esta quedando un poquito atascado y en los anillos tambien y estoy haciendo un desmadre aqui pero 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 lo importante es que todo esta saliendo bien corazoncito y ya esta corazón listo estas divino 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 corazón y bueno dejame tocarte tu carita dejame tocarte tu carita dejame tocarte puedo tocar tu carita 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 ¿Puedo tocarlo por aquí, por aquí, por acá atrasito, por acá adelantito? ¿Puedo tocar tu cabellito? ¿Puedo sacarte el pejito? ¿Puedo sacarte? ¿Puedo tocar tu cabello? ¿Puedo tocar tu cabello? ¿Sí o no? Perfecto doble premio Listo, corazoncito Vamos a hacerte por acá, a rascarte un poquito Un poquito por acá Un poquito por acá Un poquito por acá Un poquitito por acá Un poquitito por acá Un poquitito por acá Muy bien, corazón Ahora te tocó la carita Te tocó la carita Te tocó, te tocó, te tocó, te tocó, te tocó la carita Te tocó la carita, te tocó el cabello ¿Puedo tocarte el cabello? Te estoy tocando el cabello Te estoy tocando el cabello Te estoy tocando, te estoy tocando Te tocó acá, te tocó acá, te tocó acá Te tocó acá, te tocó acá, te tocó acá Te tocó acá, te tocó acá Bueno, corazoncito Esto fue todo por el video de hoy Muchas, 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 muchas gracias por haber venido Te quiero mucho muchas gracias por estar aquí y espero que el videito que han sido roleplays muy cortitos pero como para ponernos en ambiente también, si quieres alguno que sea un roleplay un poquito más elaborado y con más tiempo por favor déjamelo en los comentarios aparte me dirías mucho si le das un like y te suscribes al canal muchísimas gracias por estar aquí, por apoyarme siempre esta pelona y más que nada aguantarme todas mis ocurrencias te quiero mucho, buenas noches corazoncito, duerme lindo y nos vemos en un próximo 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 videito próximo videito próximo videito ahora sí bye y